Activaron los exámenes para sacar brevete. Finalmente, después de mucha espera, razón por la cual nuestra compañera Fiorella Retis fue a conocer a los nuevos aspirantes, pero eso sí, les tomó un examen previo. Quieren ver cómo les fue en la siguiente nota. ¿Del 100% cuántos estudiados? No me mientas. El 85% será uno. ¿Qué señal es esta? Son señales preventivas, ¿ah? Claro, sí. ¿Cuál es esta? Usted no se puede estacionar aquí en línea amarilla. Después de varios meses, los brevetes regresaron. Ahora tendremos más conductores al volante. ¡Ven rojo, señor! ¿Cuántas horas reniegas al día por el tráfico? Fácil todo el día reniego por el tráfico. ¿Están preparados para ver lo que saldrá a las calles limeñas? Acá tenemos un voluntario. A mí me gusta cuando la gente es así voluntaria y quiere demostrar que sabe mucho. Son señales de prevención. ¿Cuál es esta? Calzada deslizada. Calzada deslizada. Calzada deslizada. Hospital. ¿Cómo? Este, acercamiento a un hospital. ¡Ay, qué bruto, por calicero! No, pues. ¿Cómo va a ser un hospital? La casa se creó roja. No hay señales de tránsito. Para eso quería ser voluntario. Hoy iniciaremos un recorrido para conocer a los nuevos maestros al volante. Solo pueden estacionarse taxis amarillos. ¿Qué está esperando aquí? ¿A quién? Ah, no, no. No puede estacionarse aquí, señor. Tiene que respetar taxis amarillos. Y también conocer a los viejos que todavía no aprenden. Yo como conductor prometo no estacionarme nunca más en la línea amarilla. Es para todos mis colegas conductores. Como siempre, bien acompañados por el rico tráfico limeño. ¡Ah, es horroroso el tráfico! ¡Horroroso! ¿Cuántas horas se demora? Mira, de los olivos para acá me demora una hora. ¿Una hora? Una hora. Y dígame, ¿respetan las señales la gente? No, no respetan a nadie. Cruzan, mamá. ¿Qué consejo les darías a la gente que va a sacar brevete? Mejor que nos saquen que se vayan de otro lado a trabajar. Hemos llegado al turi porque ya se puede sacar los brevetes físicamente. Ustedes pueden ver la cola. Hoy día vamos a conocer a los nuevos maestros al volante. Y les tomaremos un examen al estilo del sexto día. Ojo, no estoy sola. Estoy acompañada por mi guía porque a mí nadie me engaña. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Está nervioso por el examen? Sí. ¿Sí? ¿De verdad que está nervioso? Sí. ¿Ahí estudiaste? Sí. ¿Estás preparado? ¿Te sabes todas las señales de prevención? Te voy a tomar un examen. ¿Te parece? ¿Qué significa esto? Un vehículo que va descendiendo. Una pendiente pronunciada. Muy bien. Este, que bajes la velocidad porque es una zona donde puedes tu carro colearse. Ya, bueno, está bien. Es tu manera de decirlo. ¿Un hospital o una tienda de su casa? No, pues. ¿Es un hospital o una tienda de su casa? No, pues. Cuando veas que es una intersección de vías. Ya. Ya. No, no es una tienda de su casa. No, pensé que era nada. Si estás enfermo, no vas a acabar. Cualquiera se confunde. No hay que ser pesimista. Sigamos buscando. Por ahí encontramos un buen alumno. Por favor. Acá tenemos un voluntario. A mí me gusta cuando la gente es así, voluntaria, y quiere demostrar que sabe mucho. Porque son unos maestros al volante. ¿Cuál es su nombre? Gualdí Romero de la Cruz. A ver, te vas a pasar una prueba sencillísima. Son señales de prevención. ¿Cuál es esta? Calzada deslizada. Ya. Hospital. ¿Cómo? Acercamiento en hospital. ¡Qué bruto, por calicero! Acercamiento en hospital. ¡No, pues! ¿Cómo va a ser un hospital? Acá se cruz roja, no son señales de tránsito. ¿Para eso querías ser voluntario? ¿Esto? Che, eso sí, no me lo hacía. No le pongo nervioso, ¿verdad? No me puede decir cruz roja y puede verlo, ¿viste? ¡El siguiente! Eso, no, tampoco. Pasa. ¿Qué señal es esta? Está en una señal de... Che. No, no se pongan nerviosos, usted puede. Es cuando el carro... Sí, desviaciones. Se resbala, pues. Ya. No pierdan la fe, tengo buenas noticias. ¿Qué señal es esta de prevención? Difurcación. En Y. Muy bien. ¿Aquí? Túnel. ¡Uh! Está muy confiado, ¿ah? ¿Aquí? Intersección de vida. ¿Qué señal es esta? ¡Qué malo! ¡Vamos! Pista rebaladiza. ¡Muy bien, viste! Es tan difícil. Eh... No, no, espérate. ¡Pendiente! 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 ¡No le sople, pues! ¡No pague, espérate! ¡Está soplando! ¡Pendiente! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a pegar stickers a las personas que están mal estacionadas! ¡Acompáñenme! Algunos olvidaron las reglas, pero aquí estoy yo para recordárselas. No puede estacionarse aquí, porque está estacionada. ¡Tiene que moverse! Aquí no se estaciona, señores. No se deberían estacionar. Esto está peor porque está sobre la acera. Y encima está sobre la acera. Ah, no, también se ganó su sticker. Prohibido estacionarse. Está entre mitad pista y mitad vereda. Muy mal. Nadie tampoco. Según la ordenanza municipal, la multa por estacionarse en lugares prohibidos es de 840 soles. ¡Señor! Señor, ¿por qué se estacionó ahí? Está prohibido estacionarse. Es una compra de mi comida. Díganle a la gente que no se estaciona en la calle. Sí, por favor. No se preocupe. Gracias. Señor, buenas. Usted no se puede estacionar aquí. Es línea amarilla. Señores, línea amarilla. No se puede estacionar aquí. Estoy sobreparado. Vamos a reparar. Ya, muy bien. Sigue adelante. Continúe. Parece que al peruano le sobra la plata. Pero cambiemos de punto. Vamos hasta las afueras del hospital Rebagliat. Ahí ustedes pueden ver el letrero que dice, solo taxis amarillos. Yo no sé si estoy mal de la vista o no, pero este no tiene nada amarillo. Aquí no hay nada amarillo. Él no debería estacionarse aquí. Vamos a preguntarle. Señor. ¿Qué tal? Buenas. Aquí no se puede estacionar. Solo en los taxis amarillos. Muy bien. Se va a retirar, ¿ve? Porque solo pueden estacionarse taxis amarillos. ¿Qué está esperando aquí? ¿A quién? No, no, no. No puede estacionarse aquí, señor. Tiene que respetar taxis amarillos. Acá dice que los taxis amarillos se pueden estacionar. ¿Usted es taxis amarillos? Sí. ¿Siempre viene aquí? Sí, yo trabajo aquí. Y dígame, ¿respetan o no respetan? No respetan, señorita. Como usted puede observar, mire, este camión está ocupando un lugar que no le permite la ley, ¿no? Como usted dice, para taxis amarillos. Pero se ponen todo tipo de vehículos, nos invaden, no nos dejan trabajar bien. También existen los que no hicieron las cosas del todo bien y se rectifican. Además, dejan consejos. Señor, se está leyendo su periódico. ¿Y su mascarilla? Pero hay algo más importante aquí. Esta es una zona solo de taxis amarillos. Claro, claro. Nada, que si no, le traje a un familiar acá al hospital y le estoy esperando. O sea, es una remisita fugazna. Claro, yo como conductor prometo no estacionarme nunca más en la línea amarilla. Esa es para todos mis colegas conductores. La gente puede cambiar y corregir sus errores. Déjenme creer eso. Lo que sí no tiene mucha solución es esto. ¡Ay, se van a matar! La carrera, la carrera. Llegamos a Maconcapa con Bausate. Este es momento de vivir en carne propia el caótico tráfico limeño. Según estudios, Lima tiene el tercer peor tráfico del mundo. ¿Cómo es el tráfico acá en Lima? Horroroso este tráfico. Horroroso. ¿Cuántas horas te demora? Mira, de los olivos acá me demora una hora. ¿Una hora? Una hora. Y digame, ¿respetan las señales la gente? No, no respetan a nadie. Cruzan nomás. La pandemia cambió este panorama los primeros meses. Sin embargo, ahora parece verse triplicado el tráfico en las horas puntas, llegando a perder de 5 a 9 horas diarias. Caótico, 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 señorita. ¿Cuántas horas pierden el tráfico usted? Ahorita estoy como 45 minutos de acá, de una pizarra con 28 hasta acá. 45 minutos. 45 minutos. Imagínese, ¿se ve? ¿A dónde? Y veo a los rateros que tocan paquetes donde quieren robar. Ay, señor. Por favor, al alcalde más que nada, señorita. Que haga algo, ¿no? Claro, que haga algo, no hace nada, mira cómo está. Y en distintos puntos de la ciudad, el lamento es el mismo. Ojo postulantes, ya vieron a lo que se enfrentarán, pero tranquilos, por aquí les dejamos consejos buenos y no tan buenos. ¿Qué consejo le daría a las mismas personas que van a sacar bebete? Que no saquen mejor. Que no, que ni les dueño. Que estudien primero y de ahí saquen su bebete. ¿Usted estudió para su examen? Claro. Oye, le voy a tomar donde está, muy rapidito. ¿Cuánto tiempo ya que no me acuerdo de edad? ¿Qué señal es esta? Una curva. ¿Una curva? ¿Aquí? Eso sí. Ah, si no, nada me acuerdo. Nada me acuerdo. Que no tomen y que se cuiden. Muy bien. Que manejen bien. ¿Qué consejo les darías a la gente que va a sacar bebete? Mejor que no saquen, que se vayan de otro lado a trabajar. Sí, pues, ¿no? Es horrible. Lima es un caos vehicular y se sumarán prontos nuevos conductores al volante. Esperemos no verlos en esta página. Manejar es una responsabilidad y tienen que respetar las reglas. Intente ser un maestro al volante. Bien, solo les puedo decir por experiencia propia que una vez que usted se aprende ese manual para dar el examen, no se lo olvida nunca. Quiero agradecer...